¿En algún momento te has preguntado por qué hay gente que tiene estas suculentas tan grandes o como esta? Pues yo hoy aquí te voy a contar cuáles son mis trucos para tener suculentas tan grandes como estas. Hola amigos suculentos y suculentas, yo soy Lía Rock y si aún no conoces el canal aquí hablamos sobre suculentas, cómo las cuido, cuáles son los trucos que tengo. Hoy por ejemplo vamos a hablar de cómo tener estas suculentas gigantes y si ya sabes si todavía no te has suscrito al canal suscríbete aquí abajo que es gratis. Todas las semanas estoy publicando contenido y dale un like. Si tampoco me sigues en las redes sociales, en Instagram especialmente, te dejo por aquí la dirección para que puedas ir a echar un vistazo porque ahí estoy colgando cosas más inmediatas del cuidado de mis plantitas en el día a día. Así que por ahí te espero y ahora vamos a ver cómo cuidar estas suculentas tan grandes. Bueno pues aquí estamos que os voy a enseñar mis suculentas gigantes y como veis vamos a empezar por esta impresionante, este impresionante onion que se está durmiendo ya porque está llegando su momento de calma ya con el calorcito. Bueno pues lo primero deciros que para tener una suculenta gigante lo primero que tienes que pensar es en la variedad de suculenta que tienes. No creas que puedes hacer un milagro de una suculenta que no vaya a crecer demasiado y tú convertirla en una gigantesca. Pero sí que es verdad que hay muchas suculentas que puedes conseguir que se pongan muy grandes y sin embargo otras personas las siguen manteniendo muy chiquitita durante todo el tiempo que la están cuidando. Por eso es muy importante tener en cuenta algunos consejos que te voy a dar yo hoy y conseguir sacar el máximo partido a tus suculentas y que se pongan así de bonitas como este onion. Entonces lo primero es la variedad de suculenta. Como veis está claro que los aeoniums crecen un montón, se ponen gigantescos, no solamente este sino la mayoría de ellos. Los graptopetalums también. Aquí os enseño. Graptopetalums, graptosedums, todas estas suculentas crecen un montón y se ponen enormes. Veis que estas, a pesar de que le he quitado varias varas florales, no dejan de sacar. Están creciendo un montón también. Está súper grande. Además, hoja que se cae, hoja de la que sale una nueva plantita. Las echeverias, como esa que tenéis ahí de fondo, la embricata, que la he tenido que cambiar de maceta porque estaba ya grandísima y sí que es verdad que he notado que se ha venido un poco abajo. Pero en cuanto se adapte, se va a poner enorme y se va a poner preciosa. Tiene varios hijitos debajo de ella y enseguida se va a poner muy grande. Quería enseñaros, a ver si se ven los hijitos, pero es un poco, ahí se ve de un poco, creo. Es un poco complicado, son un poco pequeños todavía y del otro lado tiene más, o sea que a ver si se espabila un poco y conseguimos que nos dé hijitos esta preciosa embricata. La gigantea también, que es esta que tenéis aquí detrás, esta gigantea pues también es una echeveria que tiende a crecer una pasada, es muy muy grande. No sé si podéis haceros una idea, esta es mi mano, es muy muy grande también. Y por supuesto, todas estas rulosas, todas estas con carúnculas, esta es la culibra, que como veis con el calor ya se está poniendo roja y está curvando sus hojas. En algunos momentos he pensado que era lenguas, pero no. Como veis curva sus hojas y es una culibra, pero lleva mucho a confusión. Por supuesto, las rulosas, como os digo, también como esta etna que se está poniendo gigante. Todo este tipo de echeverias y suculentas se van a poner enormes si tú haces lo que te voy a contar ahora mismo. Lo primero de todo, no hagas como yo con este senecio, que lo tenía que haber cambiado de maceta ya hace un montón de tiempo y no lo he cambiado. Bueno, pues yo lo primero que hago para conseguir tener suculentas gigantes, todas las que lo permitan, es cambiar a la suculenta de maceta. Ya os he comentado este senecio que lo tenía que haber cambiado, pero en cuanto veáis que la suculenta se está poniendo más grande que la maceta, que la está superando, que veis que la parte de abajo de la maceta le salen las raíces. Todos ese tipo de indicios son ya claras señales de que tenéis que cambiarla de maceta, que la suculenta está creciendo muchísimo y que necesita estar en un recipiente más grande para expandirse por completo. Así que no tengáis miedo, cambiarla de maceta y ya veréis como en cuanto la cambiéis vais a ver que la suculenta empieza a crecer como loca y vais a sorprenderos. Eso me pasó a mí con, bueno, por supuesto con este Aeonium fue una pasada en cuanto lo cambié a una maceta más grande, pero con la Echeveria Etna, esta, fue increíble. La cambié y a la semana empezó a crecer como local, empezaron a salir nuevas hojas y fue bastante impresionante. Así que apuntad eso, cambiad al recipiente de la suculenta si queréis que empiece a hacerse mucho más grande. Después, bueno, pues lo que hago es ponerle en ese cambio de maceta, porque también no es solamente el recipiente, sino que las suculentas como otras plantas, las que crecen muy rápido necesitan que les pongas un extra de tierra o de humus, de lombriz, necesitan nutrientes, porque esa tierra se va quedando cada día más pobre, no tiene tantos nutrientes, entonces, pues es conveniente que se la cambiemos de vez en cuando. Y por eso digo que es mejor ponerles humus de lombriz para que ellas sigan tomando nutrientes y, bueno, pues para que se sigan alimentando y creciendo como locas, como esta que tengo aquí, que os gusta muchísimo, que es la pulvinata rubí, que esta sí que está creciendo como loca, es tipo arbusto y es una pasada, como veis. ¿Y qué tipo de sustrato le pongo yo a mis suculentas? Pues la verdad es que no pongo el mismo sustrato a todas las suculentas por igual, porque estas, veis que tienen las hojas la mayoría un poco más finas, no, los aeoniums no tienen las hojas tan gorditas, entonces no acumulan tanta humedad como cualquier otra suculenta. Bueno, en este caso sí, lo que pasa, sí que tienen unas hojas gorditas, pero bueno, tampoco tan, tan grandes como otro tipo de suculentas. El caso es que como no acumulan tanta humedad, pues tienes que ponerles un sustrato un poco más orgánico, no tan mineral, y yo le pongo 50-50, 50 orgánico y 50 mineral, claro. O sea, que sea un sustrato ligero a través del cual puedan pasar, pueda pasar el agua con facilidad, que no se quede estancada, pero que sí que tenga suficiente, como por ejemplo en el caso de esta, para sostener a la suculenta, porque si le ponemos un sustrato demasiado mineral, ya sabéis que, bueno, pues pasa lo que está pesando demasiado y se está cayendo hacia un lado. Entonces lo que hay que hacer es, pues, ponerle un poco más de sostén, de sustrato, un poco más pesado, con humus de lombriz y bueno, pues así, que no sea tan, tan mineral, tanta piedra volcánica o tanta perlita. Ya os digo, 50 y 50, la misma cantidad, el mismo cacito que ponéis para uno, le ponéis para otro. Y después, como el sustrato va a seguir siendo mineral, porque va a seguir siendo muy poroso y que nos va a permitir que el agua salga muy rápido por la parte de abajo de la maceta, pues tendremos que regar a menudo. Esto es un error que cometemos muchas veces, y es que nos regamos a las suculentas, pensando que no lo necesitan, pero sin embargo, por ejemplo, esta, la Echeveria imbricata, le encanta el agua y crece mucho cuando le pones agua. Entonces hay que encontrar el punto exacto. Tampoco te digo que puedas estar regando continuamente a las suculentas, porque se pudren, ya lo sabes, pero bueno, siempre que tú veas que el sustrato está seco y que la suculenta no almacena demasiada agua en sus hojas, pues puede regar. Esta, esta aquí, no penséis que está podrida, sino que voy a enseñaros. A esta es que la ha cambiado porque estaba creciendo la pobre mal, veis que se ha deformado, va a perder estas hojitas, porque estaba deformada junto con la imbricata, pero en cuanto se recupere, bueno, pues ya, ya se pondrá bien, espero. Estaba así porque estaba buscando el sol, pero bueno, eso es lo que os digo, que a las suculentas hay que regarlas, porque como todas las plantas, si no las riegas, al final no crecen. Y luego tienes que tener en cuenta en qué época del año va a crecer tu suculenta, porque no es lo mismo encontrarnos en primavera. Hay suculentas que crecen mejor en la primavera, hay otras que crecen mucho mejor durante la época del otoño-invierno, como el caso de los aeoniums. Es que depende, por ejemplo, las jaborcias, los aeoniums no crecen en primavera, están hibernando, están parados. Quizás pienses que le pasa algo a tu planta, pero no es así, lo que le pasa es que está descansando la plantita. Y sin embargo, eso, crecen en otoño-invierno. Y en primavera, pues si la mayoría de las suculentas crecen durante esta época, entonces puedes aprovechar para hacerles un cambio de maceta. Y puedes aprovechar, pues, para quitarles los hijitos que tienen, para cortarlas, que se llama decapitarlas también, porque de esa manera vas a tener muchas más suculentas. Pero eso será tema de otro vídeo. Bueno, pues, por ejemplo, estas graptoverias, lobeli rose, no van a ser gigantes nunca. Siempre van a tener este tamaño, y aunque te parezca que se alargan, no se alargan, son así. Crecen como en forma de rosa, el tallo se les va quedando liso, sin ninguna hoja, y crecen así. No se van a volver más gigantes sus hojas, ni nada por el estilo. Sin embargo, por ejemplo, esta que veis aquí, de fondo, esta madiva, pues esta sí que crece bastante. Os voy a enseñar la otra madiva que tengo, que es bastante más grande, y crece, pero igual, si la cambias de maceta, pues conseguirás una madiva de unas proporciones exageradas. Yo he visto madivas casi de 50 centímetros. Pues como os decía, esta es la otra madiva que tengo. Esta es mucho más mayor, es más viejita, veis lo estresada que está. Y es bastante más grande que la otra que os he enseñado. Depende mucho de de la variedad de suculenta de la que estemos hablando. Bueno, amigos suculentos y suculentas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de utilidad, como siempre digo, porque no tendría nada sentido si no fuera así. Dejadme vuestros comentarios también. Y eso, ojalá os haya gustado. Deciros simplemente que eso, para que tengáis vuestras plantitas un poco más grandes cada vez, cambiadles la maceta, sobre todo la matera. Sé que hay gente que no es de España, que no les llama así a los recipientes donde tenemos a las plantas, el recipiente, eso, la maceta, la matera, el vaso donde tenéis a la plantita y ya veréis como poco a poco veis que vuestra suculenta va creciendo. No os paséis, no le pongáis uno demasiado grande, porque ya sabéis que se puede producir la pudrición de la raíz. Pero, si vais aumentando poco a poco, muy pronto vuestras plantas van a crecer muchísimo. Así que nada, os veo la semana que viene, encantada de haber pasado un ratito con vosotros y vuelvo a contaros cosas sobre suculentas. Bye. Chau.